Perros, hoy estamos en la calle, a la primera persona que me encuentre voy a decirle que soy gay, a ver cómo reacciona Acá hay uno, acá hay uno Buenas tardes pa, ¿cómo está? ¿Cómo está? Es que la verdad yo soy gay, me parece muy lindo pa ¿Cómo así? Yo también ¿Cómo así perro? ¡No perro, no es mentira!